Hola amigos, muy buenas tardes, pues hoy es miércoles, ayer martes cargué en Mexicali, me quedé a dormir ahí en Sonohita, de Sonohita salí a las 7 y media de la mañana, hoy es jueves, son las 7 con 12, esta es la carretera Casas Grandes a Flores Magón, supuestamente me faltan 264 kilómetros para llegar a Chihuahua, quiero contarles saludos a toda la raza de ahí de Casas Grandes, en especial al amigo Eduardo, no tuve tiempo para pasar a saludarlo, ya que me están esperando para desenganchar este remolque, irme a Juárez, supuestamente llego a las 10, 10 y media de la noche, desengancho y engancho una vacía, y me voy a Juárez, por esa razón no te pude saludar amigo Eduardo, pero te prometo que de regreso, cuando vaya a Mexicali de nuevo me paro ahí y estrechamos 5 diamantes con la vez, pues si ya son las 7 con 13 minutos, me faltan 262 kilómetros para llegar al patio, entonces hay que darle machi, estoy manejando de 85 a 88 kilómetros por hora, 85 a 88 no más, ya le calculo estar mañana en Juaritos ya después de mediodía, así que pues hay que ponchársela, ahí dice, abran paso no retenes, queremos libertad, respeten la constitución, hace años atrás aquí se ponían los vatos de la judicial federal, ah como te jodían bien feo eh, te plantaban drogas, te jodían, yo tuve 2 o 3 brocas con ellos, así que pues ya no me dejo eh, y se ponen en un plan de joder, por eso ya pusieron eso y la misma gente los corrió, ya no se ponen, pero ahí no me dejaran engañar a los compañeros que les tocó pasar ese retén, bien pesado, es más hasta la pensabas más tarde, porque aunque vinieras bien, te tenía que sacar un billete, ¿cómo? de cualquier forma, ya no me dejo, ¿no? Bendito Dios, todo está saliendo bien Ningún problema, nada, todo tranquilo Mañana sé que estaré todo el día en 18.5 Subiendo videos A ver si salgo para el viernes, sábado o domingo A ver qué día Está mejor los viajes de Mexicali que los de Tijuana Ponle son 600, 700 pesos más los viajes a Tijuana Pero te vienes de vacío de Tijuana a cargar a Mexicali Y aquí la ventaja que vas a Mexicali Por ejemplo, tuve a las 6 de la mañana la cita para descargar Y a las 10 de la mañana ya estaba desocupado A las 12 me metieron a cargar 12 y media a 1 de la tarde Me metieron a cargar Ahí está el El pingüinir Jodiendo el prójimo Está descompuesto el copita Entonces conviene más Irte a Mexicali que ir a Tijuana Porque haganme cuenta Si yo tengo la cita a las 6 de la mañana en Tijuana A las 11 de la mañana estoy saliendo Y a Mexicali estoy llegando a las 2, 3 de la tarde Obvio Que el que se reporta De vacío primero Es el que le da la carga Y obvio también Al estar en Mexicali Pues tienes más preferencia Porque estás en Mexicali Pero bueno Pero bueno Suosaurs Que la Carolina Son 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 y Llevo manejado De 7 de la mañana Perdón 7 y media de la mañana Ahorita Llevo manejado 700 kilómetros Uy una llamada Uy una llamada